what's up youtube como esta mi querida gente seguidora del canal de mpv vamos a hacer el unboxing de seis paquetes más de bola 66 más híjole ya está inclusive este sabor lo voy a odiar y espero que ya termine pronto la promoción de pokemon en cual la sorpresa porque ya ya son muchos pastelillos y la verdad pues ya no les encuentro el sabor pero en fin vamos a destapar seis más seguimos en espera de completar la colección ya tenemos algunas ya también ya tenemos repetidas y holo solamente tenemos la de dark ray así es que esperemos nos salga una o lo más si es posible dos y porque no tres así es que empecemos esto primero se vio con ganas de que lo está paramos de hecho si se vio con tantas ganas que se quería escapar y no lo puedo creer pasó lo mismo que en el vídeo anterior que no nos salió nada en serio no se puede tan mala suerte para ser el primero para que querías escapar y pues vamos a verificar que pusiera parte de la colección de la promoción más bien aquí se descanse a anotar pero en fin el siguiente y esto también se ve con ganas y a ver si nos da una grata sorpresa y tenemos un guó pero ahora le hubo y nada más y nada más no viene ninguna otra para reponer lo del paquete anterior pero en fin y este de sabor chocolate a ver muy bien es el sabor chocolate también quiere participar y que no queremos o en serio a ver quizá quizá no había asustado un xnorlax ya tenemos un xnorlax así es que repetido este vídeo no me está gustando ya vamos por la mitad de paquetes únicamente tenemos dos tarjetas en la cual super ha sido el único participante nuevo porque xnorlax ya lo tenemos y vamos a elegir otra esta de chocolate muy bien esta de sabor chocolate vamos a ver qué viene dentro y a ver ahí está ahí está un marowak muy bien ya me está gustando que están saliendo diferentes a las cuales ya no o más bien no 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 tengo para tratar de completar más rápido la colección y pues no haces tantos vídeos obviamente y que no tenemos estamos pegada o más bien está pegado al empaque y sucedió un accidente amigos nos acabamos de llevar por completo en el parque así es que esta tarjeta acaba de perder todo su valor y era un mis maquillos entonces bueno ahí posiblemente tenga corrección si le ponemos un poquito de diurex pero pues para los que son expertos en este tipo de promociones pues ya al salir de ese empaque o al tenerlo ya con este detalle acaba de perder todo su valor muy bien misma y ya nada más nos falta el último que esperemos sea una tarjeta holo porque es lo que más me gustó de la colección las holo porque si son muy muy buenas son son singulares y vamos a ver amiguito vamos a escucharle los polvitos mágicos y como es de sabor chocolate esperemos que si nos dé un buen sabor de boca y casi pasa lo mismo que la otra amigos viene un poco como que pegado pero en fin esta salió muy bien y es un night tiles que ya tenemos entonces no sale nada nuevo hay que ver si no viene otra por ahí escondidita no viene en este paquete tampoco y pues este fue el porque me quedó la duda y tampoco amigos entonces el vídeo del día de el vídeo del día de hoy pues nada más nos dio como algo nuevo que es el mismagius whooper y marowak pero pues esta la vamos a hacer como que no no salió y se va de este lado entonces nada más aumentamos dos casillas en el listado de las tarjetas de esta colección de cual la sorpresa en fin nos vemos en un siguiente vídeo bye